Hola muy bien a todos chicos, este es un nuevo video de hoy y esta vez nos vamos a ir a Mar del Plata seguimos por el Plata a Monzaires vamos a ir como a la madrugada ahora son las 6 y 45 y nos vamos a la 7 de mayo me preguntan por qué llegando bajito porque las fueras están hablando y nos quedan mucho que grabar ok la cosa es que entramos al tribunal a la 7 de mayo y nos vamos a Mar del Plata y va a haber muchas cosas de viaje, mucho barco o sea no, barco porque no voy a decir un barco nada más eso, no, barco no, no, mentira bueno si, o sea si va a haber eso pero no bueno no se van a mover o le llamamos o en la terminal o al colectivo bye bye no estoy en la terminal ni en el colectivo porque fui a la fucking terminal y me dicen me dicen ah si dame el documento que ya bueno le llevo un mensaje al profesor de Alcatraca y me dicen estamos recién recién saliendo de Río Cuarto van a tener que esperar una hora una hora una hora y media o por ahí yo estaba re ansioso porque ya no tenía ganas de dormir así como el siguiente día que no duermo no me acuerdo cuando y cosa es que el viernes me fui al centro y me dormí como las doce después el otro día me desperté como las doce después no dormí no sé qué hora más o menos y quiero dormir quiero dormir quiero dormir no, no me puedo dormir no puedo dormir no puedo no sé qué digo no puedo bueno yo no digo más hasta que no pase otra tragedia no me voy a difumir pero yo quiero ahora cuando lo hagas así ya está en el colectivo ok 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 bueno voy a tratar lo voy a tratar de grabar lo mayor posible vamos a tener que ir a la terminal como a las nueve por ahí nueve menos cuarto y ya está así lo voy vamos en el colectivo baby o o en otro lado baby ahora no ve nada ahora sola dos y algo no no se ve nada aunque se puede tener una luz espera hola 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 son las dos da todo están durmiendo están durmiendo están durmiendo están durmiendo todos yo me voy a dormir nada más que quería terminar o sea quería terminar el vlog de la hora así que ok vamos en el hotel o cuando me voy a grabar me voy a grabar y no voy a gritar mucho porque es nada más una cama otra cama y otra cama por allá por allá por allá este baño que está un chico y acá no se lo guardaron que pero esto que lo va rápido antes que se lo va no lo no 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 se lo que La cosa es que el mar del plata Esto es un hotel Como es En la habitación solamente Esto, pero comemos No vamos a comer, pero Tengo un hambre, una hambrona Es que no sé qué vamos a hacer No sé cuándo vamos a comer Lo único que queda es esperar ¿Ok? Bueno, chao, chao Es el uniforme oficial Acá estoy en Remelita Peruana Ya se vamos a luchar Me vamos a ir a comer ¿Qué? ¿Qué? Así que todo y la peticito Subieron, ¿verdad? Sí ¿Subieron el qué? La peticita La peticita ¿Qué quieres? ¿Todo bien? Todo bien Me gusta más cuando esta Me gusta más cuando mamá No se dan sus hijos ¡Oh! ¡Qué lindo! ¡Ahora! Se me gustó el evento ¿Quién estaba? Nada Voy a ver What the fuck What the fuck What the fuck ¡Ay, Dios mío! ¿O te falta? ¡Ay, miren! Acabo de llegar y... ¡Quí! Limpiado todo Bueno, ahora empiezo a posicionar las estrellas como corresponden Yo no sabía cómo hablar así que lo adoraron por mí Te voy a mostrar una cosa, mira, espera Esta es la cámara del Rodrigo Esta es la de acá atrás acá Y esta es la mía, mira Acá está, bueno, esto, ignoralo esto Esto lo está recién Mira, está todo acomodito acá Esta cama estaba toda extendida, todo hecho así y así Y llegaron y la ordenaron y hicieron todo Le quería decir que... ¿Cómo era? Catrasca era mi profesor de deporte adaptado Y Rodrigo es mi convenio de habitación Que también tiene casi el mismo problema que yo Así que nada más, vamos a ver, vamos a pasar He salido primero en el festival de la empanada allá en Salta Estuve de relleno ¿Cómo olvidar cuando gané el primer premio al festival del Parlante? O sea, me contaron que esta es la estación Se ve que hay allá, pero... Hoy no se ve nada, no se ve nada Hoy, 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 Dios Hoy está Y creo que ordenaron todo de vuelta Como siempre Chicos, ya a las 2 Tengo que irme para... O sea, a la 1 y media creo Tengo que estar yendo Al lugar donde tengo que competir Porque a las 2 van a estar ahí Y a las 2 y media tengo que competir Esto lo voy a estar haciendo muy largo Así que lo vamos a dejar hasta acá Espero que no les gustó el video Suscríbanse Dale like Compartan Y... Nos vemos En el siguiente vlog O en el siguiente video Chau Chau Acabando el vlog Si no, quería decir que Última de plata O sea, no No Voy a estar en Chubut, ¿sabes? Estoy en Mar de Plata Estoy en Mar de Plata Y... 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 ¿Cómo es? Y la cosa es que... Estoy pasando con muchas cosas Ya conocí el mar Fui a un montón de lugares Un montón de excursiones Todavía hay más Pero es que... A este video Lo voy a editar En mi casa Así que probablemente este video Como esté en mi casa Lo voy a editar, ¿ok? ¿Sí? ¿Ok? ¿Sí? Bueno chicos Eso es lo que les decía Bueno, ahora sí Nos vemos Que amo cada día algo nuevo Ahora soy viral Ahora soy viral Yo ya dejé atrás Cuando las cosas me iban mal Ahora soy viral Ahora soy viral Me dijeron que en diciembre Explotamos ¡No!